Ha sido reconocido por la prestigiosa Fundación Getty y dotado con un presupuesto importante para la realización de un proyecto y un plan director de conservación y gestión del barrio. Arquitecta y catedrática de composición arquitectónica, investigadora arquitecta en arquitectura y urbanismo, especializada en la historia del movimiento moderno europeo. Este equipo encabezado por Cane, J. Sush, tiene la palabra. Aplausos 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 propuesta. En definitiva, lo que se premia es un proyecto. Lo digo porque empresas a veces confunden y también para descargar errores posibles. Es decir, no nos han premiado ninguna obra. Nos han premiado un proyecto que tenemos que desarrollar en 16 o 18 meses. Cuando hablaba de que era de centrar, era por el PAO, que fue inmediato, que ya está depositado en la terapia de la universidad para nosotros ir produciendo los primeros gastos, etcétera, etcétera. Es decir, como ya hablaba también el gerente, la gerencia y el personal actual que ocupa la Universidad Alvaro de Chérez, bueno, pues ya tuvieron puntual noticia de este. El hecho no solamente significa que va a ser un despatalazo importante para la universidad. Tuvimos que focalizar el proyecto hacia el paradigma porque si tenéis la curiosidad de entrar en la Fundación Figuiente y veis este programa que se llama Keeping Modern, es decir, conservando el moderno, se llama así, veréis por una parte los que tiene actividades en el año 2014. Y tengo noticias de que el próximo año, el 20, va a ser la última convocatoria de este programa. Pues tenéis la curiosidad, veréis que edificios del mundo han sido premiados, esta ha sido la primera vez en España y por las fases llegamos a la conclusión de que era muy difícil que premiaran un proyecto por su amplitud para la universidad, porque en principio nuestra idea era rehabilitar y actuar, ser un gran director, sobre todo a la universidad. Entonces, digamos, en la propia Fundación, que es aquí también es Modélica, abrió un turno de consultas, todas telemáticas evidentemente, y esas consultas llegamos a la conclusión de que era conveniente focalizar. Lógicamente nos centramos en el paradigma. Así que es, digamos, el objeto arquitectónico, pero siempre nosotros teníamos mucho empeño en destacar que el paradigma tiene sentido formando parte de un conjunto que es la universidad laboral, es decir, que había un 5% digamos en nuestra propuesta que es el reservado a el complejo. Aquí ya se han destacado, digamos, aparte de vuestra historia, o sea, todas las ventajas pedagógicas, todas las innovaciones y aportaciones que se fueron produciendo. Pero yo estoy aquí para hablaros de esta arquitectura que consideramos y ya se considera como patrimonio moderno, llamamos de esta manera, ¿no? Es decir, lo que internacionalmente ya está reconocido, es decir, la Universidad de Blas Lechesque y en concreto el Paraninfo ya ha sido objeto de algún catálogo internacional, yo misma, digamos, estoy al frente, como se ha dicho, de iniciativas de este tipo, pero no hemos tenido ningún problema cuando hablamos entre arquitectos para que sea reconocido el valor de esta obra, que también se ha dicho quién es el autor, que es Fernando Moreno Barberá, de hijo de un general que dio el golpe en un campo, lo hubo llamado actamiento nacional, pero era uno de los generales, es decir, el padre del arquitecto, uno de los generales que acompañó a Franco y su madre valenciana, el apellido Barberá, hace mención a la familia Barberá, que por cierto era tío de Rita Barberá, y primo hermano, de Miguel Polamira Barberá, que fue nuestro director de la Escuela de Arquitectura de Valencia y también magnífico arquitecto, director durante muchos años, con los años que yo me formé, ¿no? En definitiva, este es un arquitecto que también merece ser reconocido y recordado, independientemente, digamos, del origen político o familiar, es sorprendente el cosmopolitanismo, la cultura que tenía, todo ello se ha trasladado, digamos, a esta universidad. Es decir, nosotros, también lo saben aquí en el centro, desde la Universidad Politécnica de Valencia, en concreto desde mi departamento y mi asignatura, tenemos todos los años, una visita obligada por los alumnos, de manera que todos los alumnos de arquitectura de Valencia conocen perfectamente la Universidad de Valencia, naturalmente, con los méritos de la arquitectura. ¿Cómo podría definir a este enorme arquitecto, que repito, muy reconocido ya entre los arquitectos españoles? Yo diría que sobre todo era un gran planificador y constructor. Es decir, también, cuando hablamos de la cultura, es que aquí se reúnen todas las aportaciones más interesantes de la cultura arquitectónica del siglo XX. Antes ya se me ha recluchado, hablando con los compañeros, que cuando hablamos de los arquitectos, hablamos por hecho, que todo el mundo conoce a Recortusier, que todo el mundo conoce a Mieva, que todo el mundo conoce a Alvarado, etc. Pero entiendo que para nosotros es muy familiar, pero quizá para los otros, por lo tanto, definitiva, y como resumen, es que aquí está reunida la mejor cultura arquitectónica de su tiempo. Ese es el mérito de Moreno Valvera. Y como gran constructor, sus aportaciones, por ejemplo, yo estoy ahora recordando el fondo con este ladrillo perforado, que en una época donde la tecnología en España no era muy desarrollada, no estaba muy desarrollada, era capaz de apoyarse en artesanía, en producciones necesariamente artesanías para conseguir efectos, como por ejemplo el aislamiento acústico, absolutamente meritorio. También el tema de la economía merece ser resaltado. Es decir, que esta es de las mejores, porque hay muchas universidades laborales, también de Fernando, de Moreno, de Valvera, de Andalucía, de Galicia, de Canarias, hay otras universidades. Yo creo que esta es la mejor. Y lo digo sin ningún tipo de reserva ni de chauvinismo como valenciana. Y lo diciendo de esa manera, ¿no? Y además así ahora, por lo de la Fundación Betty, ya no habrá ninguna duda, ¿no? De que es este es lo mejor. Es la primera vez que se ha concedido un award, un premio por la Fundación Betty a una obra española. Quiero que sepáis que el resto, si entráis, os decía antes, en la vez que fundéis, veréis que obras premiadas del siglo XX son ya patrimonio de la humanidad. Quiero que sepáis también que igualmente el Ministerio de Cultura ha abierto un apartado a una de fechas muy recientes, yo misma formo parte del Consejo Asesor, del patrimonio del siglo XX, es decir, que ya se reconoce. Y naturalmente en ese patrimonio arquitectónico del siglo XX está también la Universidad Laboral de Chesce. Yo no me voy a extender porque aquí tenéis muchas ganas de reunir, de comer, de tener tertulia, etcétera. Cualquier cosa que podáis obtengáis...